Bienvenidos a una semana más de FedeFoodTV, donde lo virtual se hace realidad. Esta semana tendremos todo lo sucedido en la Liga de Fútbol Virtual y la Liga Virtual de Ascenso en sus últimas semanas. No te lo pierdas, quédate ahí. Yo soy Lixi y empezamos. Muy, pero muy buenas noches, amantes del fútbol virtual. Soy Javier de Hoyos y estaré acompañándolos a lo largo del programa. Así que siéntese, póngase cómodo, agarre a la familia, júntela en el sillón a su novia, busque las palomitas, las olas, los nachos con queso y disfrute lo que hemos preparado para usted. Porque aquí, el protagonista eres tú. Y sin más preámbulos, ¡arrancamos! División Xbox. La tabla de posiciones llega gracias a Mono Pantón. Personalización detallada y de alta calidad en prendas deportivas. Apoyando el gaming y los esports. En la consola de Microsoft, Warriors PTY, encabezándola todavía. Y los puestos de abajo peleando a ver quién entra en los seis primeros lugares para pasar a la fase playoff. El equipo de la semana llega gracias a AirBand Soccer City. Ciclón Energy Drink, energía que te impulsa, presenta el jugador de la semana. En la consola de Microsoft, con un gol, dos asistencias y dos, jugador más valioso, de SS Legacy. ¡Registrado! Liga Virtual de Ascenso. Zona Norte. Los playoff aún no son difíciles de alcanzar. Todavía muchos equipos tienen el chance. Líder de esta zona, Blaze Gaming. Canchas deportivas de fútbol con grama sintética. Nuestras canchas cumplen con los estándares aprobados por la FIFA. Ven a virrear con tus amigos y realiza tus eventos con nosotros. ¡Te esperamos! Urban Soccer City. Ciclón Energy Drink, desafía tus límites. Presenta el jugador de la semana. De la zona norte, con dos goles, dos asistencias y dos, jugador más valioso, de Blaze Gaming. ¡Wilmer, yes us! Zona Sur. Y hasta que por fin se separan un poco los equipos de la zona sur. Phoenix Rice Gaming con 55 puntos y Skull Kings con 53. Un saludo a todos los jugadores de Enteos Project. Los llamados White Bulls. Ciclón Energy Drink, levanta el ánimo, levanta todo. Presenta el jugador de la semana. En la zona sur, con cuatro goles, una asistencia y dos, jugador más valioso, de Skull Kings Gaming, Chava 507. Zona Este. Otra zona en la que aún hay esperanzas para muchos equipos en clasificar a los play-offs. Y líder de la zona este, Ginga 507. Excelente semana se tiraron los pelados que me están haciendo aprender italiano. Los de AS Internacional. ¡Saludos a Moigua! Ciclón Energy Drink, llega más alto. Presenta el jugador de la semana. De la zona este, con tres goles, seis asistencias y dos, jugador más valioso, de Ganstaloth. ¡Michael Bartley! Zona Oeste. Cuatro semanas para culminar la ronda regular. Les recuerdo a estos equipos de no clasificar a play-off. Aún nos queda la Copa Quality and Innovation Consulting. Así que, ¡pendientes! ¡Legers Pty White encabezando la zona oeste! Urban Soccer City te presenta el once ideal de la zona oeste. Un saludo y un abrazo a nuestro amigo David Colina. Por allá vamos a estar cuando todo esto mejore. Vamos a echar un par de partidos con los equipos de la liga. ¡Ciclón Energy Drink, energía, todo el día! Presenta el jugador de la semana. De la zona oeste. Con cinco goles, dos asistencias y dos, jugador más valioso, de Legers Pty White, ¡Difamas 507! Primera División PS4 La tabla de posiciones de la Primera División PlayStation 4 llega gracias a Mono Pantón. Personalización detallada y de alta calidad en prendas deportivas. Zik Gaming encabeza esta tabla. Aún, aún hay esperanza para esos equipos cercanos a la sexta posición. No es arruinarles la sorpresa, solamente prepararlos psicológicamente para algo que se viene. Nuestro equipo de estadísticas tuvo la increíble idea que al final de temporada haremos un partido de exhibición, un amistoso, entre los mejores jugadores de la Primera División y los mejores de la Liga Virtual de Ascenso. Obviamente, usted tuvo que haber salido por lo menos una vez en el equipo de la semana y estar en el top y todo lo demás. Así que prepárense que ese partido va a estar candente más. Muévanse que ya quiero que termine esta temporada para ver ese partido. Ciclón Energy Drink, energía que te impulsa, presenta el jugador de la semana de la Primera División con tres goles y dos jugador más valioso. Desde Alliance Football Club nos llega Héctor Murillo. Tu portal de videojuegos, Gameplay 507, presenta El Arquerazo de la Semana, División Xbox. El Dao con el esférico, iFrost Huaco se anima y Guille 02 PTY al tiro de esquina. Zona Sur Balón parado, tiro de esquina. Al medio, el balón sigue su curso. ¡Creech! ¡Cómo la detiene! Nos llega otra atajada de parte de Krish de Skull King. Se observen esta jugada. Al medio, en el mano a mano, pone el pecho por el equipo. Zona Este, punto penal, a los pies de Samuel y bajo los tres palos. ¡Gabo Miller! ¡Cómo la ataja! Salvando a su equipo de un tanto más. Ataque inminente, la leyenda. Fufo por izquierda, pase de la muerte. ¡Excelente, pero con lo chin! ¡Aún mejor! Tapando una jugada de gol. Lo pone a correr por izquierda. Levanta la mirada al segundo palo. Cabezazo en el medio. ¡Cómo se la deja ahí! ¡Dani Dapp! ¡Dani Dapp, papá! Primera División PS4. Platinum Lions. Vitrillion por izquierda. El pase al medio. ¡Leo Bordones! ¡Qué riflazo! Y la reacción de Ollito Priti para desviar el tiro. Luis Cañate a correr, se ha dicho. Pase milimétrico. El Virrioso frente al Guaguara. Este le niega el desempate del partido. ¡Qué atajada! Tu seguridad. Nuestro compromiso. CISBRIGHT presenta el hallazo de la semana. Zona Sur. Hoy por ti, mañana por mí. Lebo Sano presentando problemas para quitar el esférico. Y DIRCA, su compañero, para imponer respeto. Abriendo por derecha. En el mano a mano. Oski lo para y lo frena en seco. Zona Oeste. Rubén Junior con el esférico. Peralta desde atrás. ¡Qué clase de recuperación! Primera División PS4. Phil Danny en ataque. Pone a correr. ¡Ismael Junior! Recuperación, intercepción y hachazo. Nunca llegó a tocar el balón el pobre pelado. Partidazo de la semana en la Zona Sur. Avengers Football Club recibe en casa a West United. Y para que usted no se me equivoque, no se me enrede, no se me vuelva loco. De blanco, los de casa. Y West United de negro. Es terror. Garrafal en la salida. Diego, hacia atrás armándose. Vidalinho, con espacio. ¿Qué hace? Al medio. Lo deja solo. Y adentro cuenta el primer tanto. Los de casa. ¡Se prende la afición! Minuto 43. Casi culminando la primera parte. Tocando la gente de Avengers. ¡Bomba afuera! ¡Rosando el palo! Y así pasamos de una vez a la segunda mitad. Avengers, cambio de banda. Veamos qué hace. Se la dejan ahí, solito. ¡Oye, Dex! El Defensive Skill Johnny. Para el tiro de esquina, salvando a su equipo. West United presionando. Jan recupera. Kiribank se la cede. Jan palo y adentro. ¡Qué riflazo! ¡Qué golón! Y al 90. West United apretando. Hacia atrás. Tocando. Adentro. Jan nuevamente hace el recorte a las manos fáciles de Eduardo. Quality and Innovation Consulting. Business Intelligence. Presenta el gambetazo de la semana. Zona Sur. García en el área. Hace el frene. Hacia atrás. Cambia de banda. Aristides. En el área. Pisa el balón. Al medio. ¡Golazo! Todo este gol llegó gracias al regate de estos dos. El llamado. El Kun Agüero. Con el balón. Entra en el área. Pisa el esférico. Cambio de ritmo. ¡Qué calidad en tan poco espacio! Elian. 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 Por toda la banda derecha. Hacia el área. Pisa el esférico. Hace el recorte. Ese cambio de dirección. Dejó deshabilitada a toda la defensa. Zona Este. Le dan el balón al que la tiene que tener. Vincent. Hace el recorte. Pausa. Y volvemos. La culebrita en el área. ¡Qué calidad de jugador! Seguridad para automóviles y residencias. GAP Security and Car Shop presenta el golazo de la semana. Zona Sur. World Mafia. Alzi con el esférico se dispone a patear rebote al varón Kenji. ¡Qué clase de jugador! ¡Cómo aprovecha la oportunidad! The Magic en corto. Con Miguel Espinosa. Taquito al medio. Javi con el esférico. Buscando a quien dársela. Rogil Bidet de fuera del área. ¡Palo! ¡Y adentro! ¡Qué golazo! Zona Este. Despeje defensivo. Boz sube por el balón. De Nilsson. La mata. ¿Qué va a hacer de Nilsson? ¡De Nilsson! ¡De Nilsson! En todo el ángulo. Pero parte interna del pie izquierdo. ¡No le den espacio! ¡Adentro! Zona Oeste. World War buscando el pase. Toca con Carles. Al medio. ¿Dónde estaba la defensa? ¡Junior! Le permitieron adornar el área enemiga. Con esta media chalaca. Por izquierda. La pausa excelente. Edgar con el balón. Al medio. Desexpect. Hace el recorte. ¡Entra y bomba! ¡Lo fulmina! El regate imprescindible. Para quedar en el mano a mano. Primera división. PS4. Alliance. En ataque. Weather. Héctor Murillo. ¡Adentro! ¡Qué pedazo de zurda! ¡El espacio que le dejaron! ¡Fue su error! Balón parado. Jugadita se avecina. Luis Cañate. En corto. El Virrioso. ¡Se abre el espacio! Toda la defensa quedó inamovible. ¡Qué quiebra hacia la derecha! ¡Y cuéntalo! Partidazo de la semana en la zona este. Gangsta Loss. Se enfrentaba al Palmar Fútbol Club. Brevemente empezamos las acciones. Y los visitantes. En esta jugada. El Palmar. Al medio. Despeja la defensa. Le queda a George Guerrero. ¡Afuera! El MVP de esta semana. Michael Bartoli. Tocando el esférico. Juan Miguel. Adentro Cheldon. Bomba y el noche. ¿Cómo saca ese esférico? Y Michael a las nubes. Destrozador. En corrida. Hace la fintita. ¡Pierna derecha! ¡Casito, casito! Así culmina la primera mitad de este increíble partido. Pasamos a lo que fue el segundo tiempo. Bartoli controlando el esférico en la medular. ¡Pase! ¡Se acaba de inventar Juan Miguel para finiquitar! Y darle el primer tanto a los de casa. El Palmar. Daft con el esférico. ¿Cómo le corta al defensa? Al medio. ¡Destrozador solito! ¡No! ¡No lo puede dejar solo! ¡Un goleador de la liga! ¡Qué va papá! Por izquierda. ¡Destrozador al medio! ¡Sam Leo! ¡Cómo la falla era el gane! Turno de Ganstalov. Por izquierda. Eriksin. A Juan Miguel al medio. ¡El Nochi! ¡Qué paradón! Esto ha sido todo por hoy. Y espero que les haya gustado. Recuerda dejarnos tu like. Suscribirte al canal. Y activar la campanita. Para no te pierdas ninguno de estos programas. Recuerda. Yo soy Lixi. Y nos vemos el próximo domingo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!